¡Suscríbete! El día de hoy nos lanzamos de lleno de cabeza a un partidazo de la Giro India Super League. Bombay City FC contra Kerala Blasters FC. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Todo parece indicar que este equipo no solamente no va a ceder terreno, sino que también va a avanzar sobre su rival para tratar de ahogarlo con rigor constante. No sé si el equipo rival lo puede llegar a saber, pero este equipo sí que presiona y busca el error del contrario. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Suscríbete! 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 La pelota que se pone en movimiento. ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Entra y sin dudar Ahí se lleva la bocha tranquilo Pero logran frustrar un ataque Que se veía sólido No paran de construir frente al área del rival No pudieron terminar bien lo que pintaba Para una gran jugada Un pase al área que no llega a nada Continúa con el esférico Pareció un ataque claro Se ha escapado Pelota que por poco se queda en el campo Una pena y lateral Entra bien y se escapa la pelota Ahora se queda de manos Puede llevarse ahora la pelota Y miralo como se ve el muchacho atacando Cubre bien esa pelota Se fue la pelota A moverla desde el fondo Luna Luna Van al ataque con potencial atentos El centro es una joya Aleja la pelota de su portería Aleja la pelota de su portería Le pega fuerte Así le arranca la cabeza al arquero Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Se pasan la pelota para buscar un vacío Esa pelota se va por el costado Y lateral Esa pelota se va por el costado y lateral Esto podría generar peligro Ahí está Y mirá vos nomás Ahí cerca de haber recibido el gol Vienen y lo empatan otra vez La defensa no sabía dónde estaba parada El ataque duró una barbaridad Pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿Para qué? Para recuperar la pelota Bueno, así le fue Le convirtieron en el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetea con el rival a puro toque Siga, siga, dice el árbitro Atento, qué buena pelota Este ataque pinta bien Ha sido una tapada maravillosa Luna Algo de bueno venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Se está animando para irse arriba Ahí va el disparo La pelota bloqueada Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Esa sí se tapa en los centros Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Abra tiro de esquina No lo va a perdonar Marito le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Tiro de esquina Al centro del área Muy inteligente El rival arrinconándolo Presionándolo Para sacarle la bocha Ven ahí Por eso es que se presiona Si lo clava lo gana La lampagueante actuación del arquero La verdad que la reacción de este arquero Ha sido fenomenal Decide el córter en corto Y ahí va avanzando Buena atajada Vamos a hacerlo de nuevo entonces Otro tiro de esquina Lo hacen corto Tal vez puede ser bueno esto Se fue la pelota A moverla desde el fondo Están levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos la pila Siguen iguales Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen aplaudir Este equipo mueve la pelota Como Pucos Detengan el juego Que está adelantado Aplauden Aplauden este equipo que quiere atraer para buscar más lejano ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba el técnico busca cambiar para mejorar la situación pelota que va a dar ya con ganas sigue el peligro después del rebarón ese se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego bueno, el centro le cae a un compañero pero está encimado esto es para ganarlo se viene el cobro este es el segundo que clava y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido bueno Fernando, la verdad tuya mía, tuya mía esa pelota entró y nadie la pudo sacar así están las cosas señoras y señores dos a uno lo va a empatar ahora gol esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido no se les alejaron vuelven a empatarla la verdad que le viene este equipo como anillo al dedo de este gol Fernando porque viene muy golpeado viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso ahí recuperan la pelota en su área esa pelota es buena cuidado le sacan de encima la pelota quien va por ella ahí falta pero lo deja seguir se vendrá un tiro de esquina tsunami de oportunidades en el área un despeje espantoso este prepara el cañonazo bien arquero pero sigue en juego y han conseguido alejar el peligro era buena avanza con la bocha atada ahí pegadito a la banda se puede ir tranquila derechita nomás este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja ahora se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha córner al corazón del área un rechazo horrible cuidado con esto me parece que podemos hablar de otra cosa ya Luna y hasta acá llegaron con la posesión continúa con el esférico acá hay gol aplausos para el keeper tremendo lo que ha hecho el arquero ¿cuántas veces vamos a tener que decir qué paradón señores de este arquero es decisivo en el resultado en el momento veamos si aprovecha para recuperar Terreno aquí entró y está y puede ser el gol que le dé el triunfo casi no queda tiempo en el reloj cuando todos pensaban que iba para el empate este gol puede marcar esa gran diferencia ahora a defender este resultado después del gol lo que queda de partir muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta después de esa entrada ve la tarjeta amarilla quedan ocho minutos por jugarse solo elogios para el conjunto visitante después de prestarle mucha atención al funcionamiento de este equipo la segunda parte imagino será igual de buena y si el rival tiene la pelota el peligro es inminente van ganando 3 a 2 están jugando bien pero a pesar de que queda poco tiempo un descuido se puede hacer un desastre llegará el momento de apagar todo en dos minutos hay amenaza sobre el portiro le ha regalado la pelota al rival a ver si le pega desde ahí y está por el empate está para bien para impedir ese cintro ojo que la clava pega en el posto y sigue se viene el lateral avanza y se va al ataque a ver que puede hacer ahí está corto el cintro pero tiene que salir llegó el empate bueno Fernando y acá estamos viendo la repetición aumenta el suspenso de lo que puede pasar hoy habrá otro gol al final de los 90 minutos termina el partido igualado aleja la pelota de su portería le pega fuerte ahí está y mira vos nomás ahí cerca de haber una lampagueante actuación del arquero la verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal buena tajada vamos a hacerlo de nuevo entonces otro tiro de esquina esto es para ganarlo se viene el gol este es el segundo que clava nos va a empatar ahora gol esa reacción la capacidad de mantener veamos si aprovecha para recuperar el terreno aquí entró y está gol eso después de esa entrada ve la tarjeta amarilla avanza y se va a la tanca a ver qué puede hacer ahí está corto el cinto pero tiene que salir llegó el empate gol después de un gran esfuerzo en el tiempo regular terminaron agotados ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido la verdad Fernando que me está encantando este partido nos están regalando un ida y vuelta impresionante ha habido goles y quieren romper el empate tal vez lo vemos ahora Luna ¿podrá aprovechar esta recuperación? si lo clavan lo ganan ahí se viene y hasta el segundo lo acabo de clavar hoy de partido esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto qué lindo gol me imaginamos un buen partido pero no este festival de goles que no la vaya a perder ahí ojo y míralo cómo se ve el muchacho atacando gran ocasión va a parir papá gol que digo fue un goleso señores la repetición de este balón de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada ahora Fernando a mí me parece que se podría dar un abrazo y entre los dos marcar el gol porque hicieron una jugada perfecta y el arquero los tiene que felicitar son ocho goles los que han anotado ya se ponen cinco a tres ha terminado el primer tiempo extra aleja la pelota de su portería le pega fuerte ahí está y mira vos no vas ahí cerca de haber relampagueante actuación del arquero la verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal bueno atajada vamos a hacerlo de nuevo entonces otro tiro de esquina esto es para ganarlo se viene gol este es el segundo que clava lo va a empatar ahora gol esa reacción la capacidad de mantener veamos si aprovecha para recuperar Terreno aquí entró y está gol después de esa entrada ve la tarjeta amarilla avance y se va avance y se va al ataque a ver qué puede hacer ahí está corto el centro pero tiene que salir llegó el empate gol podrá aprovechar esta recuperación si lo clavan lo ganan ahí se viene gol ya está el segundo y míralo cómo se ve el muchacho atacando gran ocasión de París papá gol ¿qué digo gol? fue un gol a no bajar los brazos se viene el segundo tiempo extra atento con esto que puede venir gol acá se puede venir algo bueno bueno el centro le cae un compañero pero está encimado un control muy fácil después de un disparo sin riesgo y ahora que quiere meterse por la banda ahí va el centro el área ahí estaba el segundo gol fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara el rival que domina fácilmente ese tiro de esquina ocho minutitos están quedándole al partido ojo que ahí puede llegar parecía que iba a generarse otra cosa están mirando el reloj le están quedando seis minutos a la prórroga ahí está ahí está resguardando bien la pelota Uri cuando tiene presión ahí bombazo pum salió el disparo pero se escapa se le fue un poquito la mano la intención era buena se viene y está acompañado qué buena pelota lleva fuego si no apagó cosas que no se practican un gol en propia puerta la peor sensación en la cancha la está pasando este jugador mario en propia puerta puede haber algo peor bueno si tu equipo al final del partido gana eso va a quedar como una anécdota ahora si pierde vas a quedar en la historia vas a quedar pegado suena el silbato final el equipo visitante que festeje este gran triunfo la verdad que no le faltó ni le sobró nada con lo justito se llevaron la victoria la victoria no le faltó i ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!